Hola caballista, mirad esta de la vista que la estamos intentando bailar a nuestra manera con sumieres, mirad, que buena paleta se llama aquí, bloques para que no caigan, para que se aguanten, ataditos con cuerdas luego cuando tengamos esto cerrado, mirad aquí también tenemos nuestro trocito, mirad aquí hay una madera que hace como línea de lo que es, una línea de comodidad cerrado y bueno y aquí hay el palet, hay el apuesto, hay el saltito y aquí bueno, a ver si veis esto así como medio tiras porque lo está dando con la guadaña intentando quitar la hierba y bueno, hay trabajo que hacer aquí espero que pueda tener la pista cerrada pronto, bueno es que la pista creo que va a llegar, aparte la pista será como un corral interactivo para el caballo porque tiene su saltito, el pared para que entrenarlo, como será pista corral y bueno, mucho trabajo de limpieza aquí y bueno a ver si llegamos a acabar de cerrarlo todo si tenemos otra vez más este de la cama para acabar de ponerlos aquí, hacer la línea, unos cuatro más o menos creo que bastan para llegar donde quiero y luego del último ahí pondré unas cuerdas como esas de ahí blancas o algunas o algunas para para hacer la entrada de la aquí, a la pista, al porral en fin y poquito más aquí vamos arreglándolo todo poco a poco estamos estamos en mayo y espero que no y en y dentro de unos meses será un año que venimos a vivir aquí al campo sorprendente jajajaja o no y esto... quizá tenga que hacer un resumen de mi año claro que bueno, no ha sido un buen primer año la verdad entre la espalda y en la lluvia el mal tiempo claro que no ha sido un buen año pero y bueno, estábamos en un resumen del año lo mejor posible lo dando solo con lo mas positivo ¿Quieres, David? ¿Quieres saltar? Y eso Y esto es, sí, sí, poco a poco lo vamos cerrando Porque, la verdad A ver, ¿dónde puedo ponerlo? Bueno, así me hace como una línea Sí, así me alineo Que intento que sea recto para que sea más recto posible Y no me quite terreno aquí dentro Que poco a poco va quedando O sea, es como hierba En fin, caballistas Espero que os haya gustado este videoblog pequeño Enseñándoos como el proceso de cerrar aquí la pista de corral Y la limpieza En teoría llega un buen tiempo Pero empezaremos a trabajar más en esto En limpiar aquí Y un poquito más Espero que os haya gustado el video Vuestro like, vuestro comentario Si os creéis que no lo estáis Y nos vemos próximamente con más videos Bye 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 Gracias por ver el video.